Bien, hoy en este hemiciclo donde tantas veces hemos discutido de política municipal, pues hoy os voy a hablar un poco de mí, de mi vida política personal y municipal. Porque hoy pongo fin, hoy finalizo mi vida política pública en este hemiciclo y en este momento, para volver a la empresa de la que salí hace 12 años para ser concejal y porque creo firmemente que ese es uno de los deberes de toda persona que se quiere dedicar a la política, saber que la política siempre ha de ser una actividad temporal y que al final llegará un día en que deberás volver a tu actividad privada. Creo que eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Yo, como mínimo, he procurado tenerlo en cuenta. Y solo se me ocurre una palabra en estos momentos. Gracias. Gracias. Gracias primero a mi familia. Gracias a mis dos hijas, Alejandra y Eugenia, que cada día me dan fuerzas para seguir adelante. Que hace poco me han enviado un corazón de esos que tanto nos gusta recibir en el WhatsApp. Gracias a mis padres, a mi padre que me inició en esto de la política. Gracias a mi madre que nos dejó, que me dejó a principios de ser yo concejal. Pero que ha seguido acompañándome durante todos estos años. Y gracias a los que me habéis acompañado en esta aventura. Alberto Fernández. Alberto Fernández lo conocí hace 33 años. Yo me fui a afiliar cuando tenía 18 años al Partido Popular. Y a los pocos días le conocí y desde entonces hasta ahora. Nunca imaginé, la verdad, que llegaría a estar 12 años como concejal en este ayuntamiento y que trabajaría tanto y tan intensamente a su lado. Gracias a Ángeles Esteller, que nos acompaña en la tribuna de invitados y que también es la responsable de que haya estado 12 años aquí. Porque, vosotros conocéis su insistencia, tres veces vino a insistirme para que aceptara en las primeras elecciones ser concejal. 12 años que han sido con tres alcaldes, pues 12 años muy diferentes. Un alcalde Ereo, con el alcalde Trías, con la alcaldesa Colau. Pero tres alcaldías que me han marcado y que yo he tratado siempre de hacer oposición de forma leal y constructiva. Siempre en defensa de los intereses de la ciudad. Yo creo, fermamente, que la mejor manera de hacer política es la política municipal. Es la política de más proximidad, es la política que más nos apropa a los vecinos. Y, de verdad, es la política que más omple a una persona que vuelve a dedicarse a eso de la cosa pública. Son muchas las personas que nos han ayudado, que me han ayudado en esta trayectoria. Mis compañeros concejales, soy representados por los Albertos, evidentemente no puedo citarlos a todos. Los consejeres de distrito, los técnicos, Miriam Casanova, que me acompaña también hoy aquí, con la cual hemos pasado tantas y tantas horas mirando cuentas y facturas de este ayuntamiento. Nuestra ventana al mundo, Juan, Rocío e Isabel, que nos acompañan siempre desde prensa y que hacen que nuestro trabajo llegue a todas partes. A todos los funcionarios y personal del ayuntamiento, a la Guardia Urbana, a los escoltas que nos han acompañado y nos han protegido durante tanto tiempo. Al parque móvil, al protocolo, a las señoras que mantienen limpio siempre este ayuntamiento y que son grandes amigas nuestras en el Grupo Popular. Miren, la vida es un camino donde todos son etapas y hoy mi etapa, como concejal, llega a su fin. Me voy con la cabeza bien alta, con la mochila cargada de emociones, de experiencias, de vivencias, de alegrías y de tristezas y, sobre todo, con la satisfacción del deber cumplido. Orgulloso de mi pasado, respetuoso con mi presente y esperanzado con el futuro, porque siempre hay que mirar adelante y a una etapa siempre le sucede otra. Hoy os deseo a todos, y a Barcelona sobre todo, que tengáis un buen camino. Yo seguiré el mío trabajando por Barcelona, allá donde la vida me lleve. Gracias, gracias Barcelona, gracias a todos y hasta siempre Barcelona. Fin sempre Barcelona.